Hola amigos de GameRush, ¿cómo están? Aquí vamos a hablar hoy de este excelente juego Garaches Bueno amigos, como vieron en el tutorial, Garaches es un juego que realmente a nivel de material lo que tiene el juego es súper súper pequeño, es muy fácil, cantas y me encanta sobre la mecánica como lo diseñaron de que las tarjetas son todo, o sea la tarjeta es el terreno, es con lo que atacas, es con lo que tienes, como jugarte ese chance de ver si logras poder dispararle a alguien o al terreno o variar las cosas del campo Una mecánica muy 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 interesante, muy buena y muy práctica, o sea solo tienes el deck de tarjetas, los carritos, los dados, por decirlo el map de cada jugador, o sea la tarjeta donde se ponen los dados y listo Y realmente el juego se basa con los dados, esa parte de moverse rápido, tratar de pulsear la suerte que el dado te salga con lo que tengas y si no tienes que quedarte con lo que se quedó porque alguien gritó En el último momento y todavía no tenía lo que quería, me parece muy muy divertido, bueno las veces que lo hemos jugado es demasiado demasiado interesante ver cómo se desarrolla el juego Hay gente que perfectamente agarra así una carrera y se va directo y casi que cuesta, o sea todo el mundo trata de pegarle y pegarle y pegarle para frenarlo Hay otros que se dan como muy parejo, entonces de hecho la última vez que lo jugamos tú tan 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 parejo que tuvimos que llegar al desempate Se pasa súper entretenido, es un juego que para mí, bueno nosotros lo ponemos dentro del grupo de amistades, decimos que es un juego cae mal Los cae mal por decirlo así es porque tiene mucha interacción directa entre los jugadores, entonces tratas de siempre frenar a alguien, tratas de atacar a alguien, tratas de molestar el juego a alguien Pero no es de los juegos que la gente se va a enojar por eso, realmente es muy divertido, las personas con la gente que lo juega pasan un rato súper ameno y es uno de los juegos exclusivos de vivir Gracias a una alianza de Games Workshop, porque Games Workshop está empezando a hacer juegos diferentes con su marca, con lo que es Warhammer Y esta es una de esas, uno de esos chiquitos que salió de esa nueva ideología de Games Workshop de tratar de hacer más por sus marcas y tratar de abarcar más gente, más público para traerlo dentro del mundo de Warhammer Y es un juego muy, muy recomendado, la verdad a mí me pareció súper divertido, demasiado entretenido Y es un juego que, de hecho yo lo ando en el bulto y cada vez que alguien diga, ah no sé, bueno tome, saco Gretchins, démosle a Gretchins un rato Muy rápido, es un juego que puede durar 30 minutos así, se va rapidísimo el juego Y bueno amigos, esa es nuestra opinión de Gretchins, un juego muy recomendado, muy bueno, lo he disfrutado bastante Esto es exclusivo de vivir, así que ya saben, vayan a sus tiendas de hobbies más cercanas Pregunten por el Gretchins, porque la verdad si vale la pena Y bueno amigos, gracias por observarnos, ya saben, síganos en nuestras redes sociales que van a estar abajo ahí en los comentarios Cualquier duda o consulta, nada más déjanos saber, perfectamente les vamos a ayudar Y nos vemos en la próxima amigos, gracias, chao Este video fue patrocinado por The VIR Americas Gracias por observarnos y nos vemos en la próxima